Arcángel Rafael, amado ángel de la sanación, Babaji, maestro del arte de superar el mundo físico, amada Devi, que tanto te preocupas, resplandeciente Mat, dadora de luz divina, Serapis Bei, protector de la ascensión, por favor corten los cordones de mis adicciones y dependencias, ahora libero por completo todas y cada una de las adicciones y abrazo mi libertad y salud física, gracias, gracias, gracias. Arcángel Rafael, amado ángel de la sanación, Babaji, maestro del arte de superar el mundo físico, amada Devi, que tanto te preocupas, resplandeciente Mat, dadora de luz divina, Serapis Bei, protector de la ascensión, por favor corten los cordones de mis adicciones y dependencias, ahora libero por completo todas y cada una de las adicciones y abrazo mi libertad y salud física, gracias, gracias, gracias. Arcángel Rafael, amado ángel de la sanación, Babaji, maestro del arte de superar el mundo físico, amada Devi, que tanto te preocupas, resplandeciente Mat, dadora de luz divina, Serapis Bei, protector de la ascensión, por favor corten los cordones de mis adicciones y dependencias, ahora libero por completo todas y cada una de las adicciones y abrazo mi libertad y salud física, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.